¡Suscríbete al canal! ¿Qué narices es eso? Aquí está. Proyecto Almanac. ¿Prototipo de reposicionamiento temporal? ¿Y eso qué significa? Viajar en el tiempo. Tenemos que construirla. No podemos construir una máquina del tiempo. ¿Habéis visto el vídeo? Creo que ya lo hemos hecho. Venga, ¿estáis preparados? ¡Chicos! ¡Lo conseguimos! ¡Desayé! Si estás sin Blanca, a ti te acosan, deberíamos darnos una vuelta. ¿Intentas hablarme telepáticamente? ¿Cómo sabías que iba a decir eso? ¿Quieremos a la cárcel por hacer trampas en la lotería? Habéis acertado cinco de seis números. ¿Quieremos que volver y hacerlo otra vez? No voy a ganar la lotería dos veces. ¡Es un millón de dólares, chicos! ¿Estáis de coña? Hola, bienvenido a Maserati. ¿Puedo ayudarte? Es que o me compraba uno de estos o 17 Toyotas Corona. Me acosan en el instituto. ¡Ausera, es idiota! Y quiero defenderme. ¡Pero si estaba! Estoy en todas partes, torra. Me encanta viajar en el tiempo. Antes de que se acabe el mundo, tengo que enamorarme. Mira esto, mira. Soy yo durmiendo. ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando? ¿Lo has visto? Algo que hemos hecho ha causado un extraño efecto dominó. Ha habido un accidente de avión. Robos, incendios... Esto no había pasado antes. Se nos está yendo de las manos. ¿Te da igual que a tus amigos pueda pasarles algo? ¡Ese ha desaparecido y nadie lo encuentra! ¡David, soy yo! ¡Yo! 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 ¡Yo voy a volver al principio! ¡Podrías morir! ¡Es la única forma de evitar que pase todo esto! ¡No dispare! ¡Felicidades!